¿Quién es? ¿Kiko? 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 Lo voy a matar, ¿eh? ¿Qué? Cuenta la leyenda, que si no le das like a este vídeo, elchavodelhoyo.exe saldrá debajo de tu cama por la noche y te arrastrará al infierno. Y familia Creepy, en el día de hoy os traigo un reto, un desafío muy escalofriante. Por lo visto, en Facebook circula un número sobre elchavodelhoyo.exe, ¿vale? Hay que decir chicos que esto es el .exe del chavodelhoyo. Es decir, todo esto está basado en un Creepypasta. ¿Qué pasa? Que alguien ha colgado en la vida real un vídeo sobre ese tema, sobre elchavodelhoyo.exe. Y cuando eso pasa ya la gente se vuelve loca. Muchos empiezan a sacar sus teorías de que puede ser un psicópata. Por lo visto, si ves ese vídeo a las 3 am, pues bueno, sucede lo típico, cosas paranormales en tu casa. Pero lo más interesante de todo esto, no es eso para mí, sino que ese vídeo contiene algo extraño. Pero para eso hay que verlo. Así que chicos, apagar las luces, subir el volumen, palomitas, bebida refrescante. Y bueno, vamos a ver lo que pasa con esta versión maligna delchavodelhoyo.exe. Podemos ver que el vídeo dura unos 5 minutos con 34 segundos. Así que vamos a darle, nos concentramos y bueno, a ver si pasa algo fuera de lo normal. Venga. Tengo que decir que chicos, yo cuando era pequeño veía el Chavo del Ocho, pero la serie, la real, es decir, la de carne y hueso. Ojo. ¿Qué coño? Bueno, empieza fuerte el vídeo. Lo que se ve de fondo, creo que es el Chavo del Ocho, pero la animación, creo, no sé, ponerme en la caja de comentarios, ahí vemos a Kiko, ponerme en la caja de comentarios si es así, pero yo creo que sí, ¿no? Pero claro, es como ahí vemos a Don Ramón, tiene como una especie de filtro. Es que claro, la serie animada, la verdad es que yo no la seguí mucho, repito, yo seguí a la otra, la que era, pues bueno, con los actores reales, ¿vale? Aquí vemos a este hombre con el ojo rojo y... Hay que estar atentos por si escuchamos algo importante. Ñoño. Vale, la canción es la canción del Chavo del Ocho, pero... Uff, mirad esta cara, tío. Esta, esta cara... En plan cadáver. Lo que estaba diciendo que la canción... Es una versión bastante creepy. Ahí vemos a todos los personajes. El Chavo. ¿Y esto ahora? Vale, esto ya, esto es real, ¿eh? Un tío fumando. Y creo que tenía una máscara. Voy a darle para atrás, chicos, un momentito. Creo que tiene una máscara el tío. A ver. A ver. Aquí vemos... Voy a poner pausa. Aquí. Tiene como una especie de máscara. En plan el típico pasamontaña, ¿vale? Como... A ver, estoy flipando. Vamos a ver si... Vamos a ver si... Si vemos algo... Algo extraño. Bueno, extraño ya es todo esto. Parece que enseña como un móvil. Vemos otra vez, pues... El rostro escalofriante del Chavo.exe. Oh, esto es un código, tío. Lo que pasa es que el código este está en movimiento, ¿no? Este es el típico código para escanear, ¿vale? Se puede escanear con el móvil y todo. A lo mejor si escaneo esto... No sé, ¿me da algo, tío, en el móvil o cómo? Estoy flipando, ¿eh? Está hablando, pero no lo entiendo, ¿vale? No lo entiendo. Si alguien sabe inglés 100%, ¿vale? Ponerme en la caja de comentarios lo que me está... Lo que está diciendo. Está apagado fuera de cobertura. ¿Lol? Esta es la cara de Kiko. ¿Se escuchó un teléfono otra vez? ¿Lol? 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 Se escucha un teléfono, chicos, pero no pasa nada. Vemos una mano con un teléfono popono desfolgado y parece que tiene, pues, sangre del teléfono. Pero bueno, pero bueno, esto es una imagen. Pero bueno, esto es una imagen. Pero bueno, esto es una imagen. Esto me está dando un mal desarrollo, pero de arriba. Tengo la piel de la piel de gallina, incluso. Tengo, chicos, la piel de gallina, incluso. A ver si escucho algo que sea peculiar. A ver si escucho algo, algo que sea peculiar. Dice, cal, ¿llaman el número? ¿Llaman el número? No entiendo. Y, chicos, analicé otra vez el vídeo y, atención, porque me di cuenta de que, ahora, atención, sale en la parte izquierda, aquí en mi pantalla, el número, ¿vale? Es decir, sale... Lo que pasa es que no lo vi, ¿vale? No vi, mientras estaba reaccionando, no vi el número porque tengo en la pantalla, es decir, la cámara delante de la pantalla, de ese lado. Y, claro, ¿qué pasa? Es que la cámara tapa la parte del número. Vamos a ver. Vale. 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Vale. Esto no es todo. Vale. Más adelante sale otra vez. A ver. ¿Dónde estaba el otro número? Vamos a ver si... Vamos a ver, chicos, si lo busco. Aquí está, ¿vale? Aquí está el otro número. Atención. 4, 7, 3, 8, 5, 5, 4, 6. Chicos, y, claro, al final pone esto. Esto significa de que el vídeo te está dando un número de teléfono. Estoy flipando. He probado de muchas maneras y, por ahora, no me está dando el resultado que quiero, ¿vale? Pero, bueno, vamos a llamar... A esta fórmula de número. Manos libres. Ojo, sale comunicando. Sale comunicando. Vamos otra vez, chicos, a llamar. Más libres. Sale comunicando, chicos. Es decir, el número... O la fórmula de este número a lo mejor es la correcta y por eso ahora me funciona. Porque antes me salía el buzón, ¿vale? Chicos, me decía que nada, ¿vale? Después lo intenté con los mismos números, pero de otra forma. Y me ponía que el número, pues bueno, no existe, ¿vale? Así que vamos a intentarlo otra vez. Vamos a intentarlo, chicos, otra vez. Manos libres. Vale, al final me salió el buzón. Vamos a intentarlo otra vez. Manos libres. Vale, está comunicando. Eso puede ser que haya más gente como yo llamándolo. Porque claro, el vídeo nos da unos números y ahí, o bueno, después nosotros tenemos que averiguar qué número es el correcto. Es decir, es una especie de puzzle, esto es en plan saw, porque la verdad es que estoy, chicos, flipando, ¿vale? De todas formas, si saben algo sobre el tema, dejadlo en la caja de comentarios. Yo voy a llamar de nuevo. Bueno, libres. Vale. Nada. Me sale comunicando. Repetimos la jugada. Comunicando. Manos libres. Vamos, cógelo, cógelo. Sale, chicos, comunicando, tío. Yo que soy muy pesado, chicos, con los números. Nada, sale comunicando. Puede ser que este no sea el número exacto. Así que... No sé si cambia algún número. Estoy pensando ahora, chicos, cómo puedo hacerlo. Es que he cambiado los números muchas veces. No sé si pone los seis. Los voy a poner salteados, a lo mejor. Pongo un número, seis. Pongo el otro, es el seis. Pongo el otro, el seis. Pongo el otro, el seis. Es que, claro... Es que les digo, he probado de muchas formas. Ojo, chicos. Que me llaman, ¿eh? Ojo. ¿Sí? ¿Hola? ¿Hola? ¿Quién es Kiko? ¿Kiko? ¿Se os voy a matar? ¿Kiko? ¿Eres Kiko? ¿Dónde está el chavo del 8, punto exe? ¿Hola? ¿Qué? ¿Se me dispoteó? ¿Se me dispoteó? ¿Qué coño? ¿Estás loco, verdad? ¿Eres un psicópata o algo? ¿Estás como una puta cabra? ¿Qué coño? Chicos, la gente está muy mal, ¿eh? Es decir... Era un hombre... Hacía... Es decir, yo le decía si era Kiko porque... Decía el... Bueno, decía, no. Hacía lo ruido que... Que hacía Kiko en la serie. No sé si se acuerdan. Que Kiko hace como... O bueno, tiene la cara en plan... Y hacía como un ruido extraño y era muy parecido... A esto. A mi madre, el mundo, chicos, está fatal. Hay mucha, mucha locura. Yo me he quedado flipando en colores, chicos, ¿vale? No lo intenté. Aparte que es muy difícil porque... Al final, me he pegado una hora y pico para descifrar cuál era el número. Y es muy difícil, ¿vale? Yo no lo voy a decir porque si lo digo aquí... Mucha gente va a llamar al número. Y repito, es peligroso, ¿vale? Llamar al número desconocido. Ponerse en contacto con gente desconocida. Para eso estoy yo. Para que lo vean aquí y lo disfruten. O como quieran llamarlo. O quieren pasar miedo, lo que sea, ¿vale? Para eso está The Yoma Show, el canal de las locuras. Chicos, nada más, ¿vale? Yo creo que me voy a despedir porque... Aparte que voy a hacer una limpieza al móvil, ¿vale? El historial, el tema del caché, esto y... Bueno, todo esto, ¿vale? Con un programa. Nada más, chicos. Estoy flipando, ¿vale? Tengan mucho cuidado porque hay mucha gente que está súper loca en el mundo. Y nada más, ¿vale? The Yoma Show siempre con nosotros. Vernos creer. Creer es ver. Y ahí está. El Chavo del 8.exe. La leyenda. Hecha. La realidad. La leyenda. 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 Gracias.